¡Tú eres bueno! ¡Moreno! ¡Tú eres bueno! ¡Moreno! ¡Moreno! ¡Mamá será vencido! Que nos piden los vivíos, alumnos con gracia y coraje, sabiendo más que el profesor, porque la vida se va enseñando, y ella se aprende mejor. Pero ya no aguanto más el río que estoy pasando, que nos piden el colegio, que nos piden el colegio de alumnos. ¡Mamá será vencido!